Música 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 ¡El grito de las mujeres! ¡Eso! ¡El grito de los caballeros! ¡Arriba los solteros! ¡Uy ya! ¡Eso! ¡Los solteros! ¡Eso! ¡Son poquitos! ¡A ver si es que me mata! ¡Los solteros! ¡Los solteronas! ¡Vamos! ¡Arriba los solteros! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Así es que esta noche queremos saber quién cae por este lado! ¡Arriba los solteros! ¡Eso! ¡Lapitas! ¡A ver! ¡Queremos escuchar el puñido! ¡El grito! ¡De las mujeres que son solteras! ¡Arriba los solteros! ¡Qué bárbaras hombre! ¡Ayuda de paz! ¡Eso dice que dice! ¡Suega el bonito video! ¡Incantarronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronron la música no te llaman por ese lado por los caminos de Ciudadano no te llaman en el sol ¡Aún, 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 ¡Aún! Y aunque bonito, bonito, bonito disfruta ¡Este es bueno! ¡Aún, 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 ¡Aún! ¡Aún, ¡Aún, ¡Aún! ¡Y de seguida en silla con la patrina ¡Aún, ¡Aún, ¡Aún! ¡Aún, ¡Aún! ¡Aún, ¡Aún, ¡Aún! ¡Aún, ¡Aún! ¡Aún, ¡Aún, ¡Aún! 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 ¡Aún! ¡Aún, ¡Aún! 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 ¡Aún, ¡Aún! 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 Gracias por ver el video.